Conmigo de Dios, DJ Joey Luis Marcano, el nuevo talento, Reggaetón 2016 Con las que levanta y el sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando, debiéndose fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, quisiera, le pongo otra botella, otra botella Quisiera, la toma a mi manera, como ella quiera Quisiera, se entrega, le doy todo lo que quiera Yo la conocí, en un lugar especial, una noche pa' recordar Detrás de ella me fui, como un loco con su locura Quería una nueva aventura, nos pasamos de cupa Y les cuento que era de una dulzura Una dulzura La llevo pa' mi casa, nos pasamos, hicimos travesuras Y ahora tengo mi habitación, su cuerpo me quema, es la tentación Ahora le puso una condición, que se mueve y que no pare sin ropa Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, le pongo otra botella, otra botella Quisiera, vivirá, la toma a mi manera, como ella quiera Quisiera, se entrega, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena Cuando estás solita, soy el que el vacío le llena Es que empiece y nunca frena, sacúdelo morena Lo eres tú, el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo, se mata sola la nena Ninguno la encadena, más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Reggaetón 2016 Cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor Cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección Como verdad, no hay ninguna que lo hace, ella se mueve, me confiesa, ella es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así, se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces, tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así, se ha convertido en mi delirio Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor catónico, aunque sea un irónico Tú tienes esas cualidades que me vuelven loquito a mí Te juro que tu madre te hizo pa' mí, pa' mí Mi amor erótico, cuando estamos en la cama Tu maruñas y me llamas gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas en la vida Esa es la nena mía, con la que hago mi javería Mía, pero que bien te ve en la pista Luce como nena de revista Quiero un caminar que no hay gata que la resista Hey, hey, mami que bonita te ve Hey, hey, puedo ser que me pegiste a veces Pero tengo en mente que este corazón con la nena es un delincuente Hey, 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 mami que bonita te ve Hey, hey, puedo ser que me pegiste a veces Pero tengo en mente que este corazón con la nena es un delincuente Este corazón con la nena es un delincuente Mami, ya estoy loco y si te pillo de frente Tengo que llegar la huella permanente Titatu en cuidado que no te lleve en la corriente Detente, mami ya llegó tu agente Toma un molestito por portarte buena gente Estoy tripiándome que estoy loco por darte caliente Y siempre tú me dices mami tal como te sientes Uy, oye beba porque estás tan así gala Hey, hey, mami que bonita te ves Hey, hey, puede ser que me peguiste a veces Pero tengo en mente que este corazón huele a nena de un delincuente Hey, hey, mami que bonita te ves Hey, hey, puede ser que me peguiste a veces Pero tengo en mente que este corazón huele a nena de un delincuente Reggae con dos y diez y seis Mala mía pero dame la vuelta otra vez Hey, hey, ese bopo es que grande se ve Fuera de lo normal eso ni entre vistas se ve Yo quisiera agradecerte y quitarte tu el estrés Mami si te dejas yo te diré al revés Un, dos, tres, vamos amigo esto otra vez Esto no ha terminado, mami tal que tú te crees Y tú la matas a doar No se preocupa conmigo Y tú la matas a doar Se queda atrás atrás y no la puede con esa llena Hace rato que te veo coqueteando Yo tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche de seguro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo lleno de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo lleno de lo tuyo Ahora soy yo dueño de lo tuyo Sueño de todo Cuando estoy contigo no importa el reloj No importa quien llame solo estoy pa' ti Cuando mueves así Ahí es que yo entro contigo en acción Mis manos rozando causando fricción Relájate niña suelta la atención Cuando estás conmigo no hay preocupación Todos Tú y yo Te pillé y te atrapé en la oscuridad Te pillé y te atrapé en la oscuridad Sube el volumen duro duro del radio El bajo saltando y el fai que tenés Ahora somos dos Tú y yo Tendiendo el fuego que tenemos Dos Tú y yo Tendiendo el fuego que tenemos Hace rato que te noto curiosa Ahora sí que estás buscando aquí yo Te pillé y te de de lo mío Que te quite el frío bebé Hace rato que te invoco que te ando Yo tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche de seguro Hoy me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no de lo tuyo Oye Bastando la curiosidad Desde el día que te vi Sube, sube Sube quiere hablar a mí Yo soy Killer J.J.S. La promesa Sky rompiendo Bosque Ella subió una foto a la Instagram de ella Le comenté le dije que se veía verá Me tiró por privado y dijo gracias corazón Te tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos la disco y después nos despedimos Hicimos lo que hicimos porque amo quisimos Ahora soy yo y que la abraza y la mimo Reggaetón 2016 Reggaetón 2016 Reggaetón 2016 No me puso excusa Le quité el maón Y dijo nena Abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo Baje por el ombligo Le quité la blusa No me puso excusa Le quité el maón Y dijo nena Abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo Baje por el ombligo Uh mamá Aunque imaginé que era pa' mi na' ma' Digo cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh oh Uh mamá Aunque imaginé que era pa' mi na' ma' Digo cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta No me gusta tanto Yo no se ni cuanto Date un fuerte cuanto Luego dame un canto La gana no aguanto Yo no soy un santo Si te dicen eso esta cura te espanto Ella subió una foto al Instagram de ella Le comenté Le dije que se veía bella Me tiró por privado Y dijo gracias corazón Le tiré a matar sin miedo Y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco Y después nos despedimos Hicimos lo que hicimos Porque amo que hicimos Ahora soy yo Y que la abrazo y la mimo Uh mamá Nunca imaginé que era pa' mi na' ma' Digo cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Chiquiles Demente Siempre te me pones caliente Cuando hacemos contacto diferente Ambos sabemos no es permanente No, no, no Esto pa' pasarle el rato Un rato Baby aquí llegó tu ingrato Ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato Ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Oh Siempre en la cama te mato Te quito maltrato Es pa' pasarle el rato Te gusta como el cuello ataco Quítate la ropa Y déjate los tacos Y trepate encima Deja el drama que no hay tarima Te gusta como te paso encima La lenguita te pone sensitiva Los ojos se te viran Y trepate encima Deja el drama que no hay tarima Te gusta como te paso encima La lenguita te pone sensitiva Los ojos se te viran Esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato Ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato Ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Oh Esto es solo un pasatiempo Aprovecha el tiempo Que aquí no hay reencuentro Viento adentro Le presento a Mickey sin llegar a Orlando Las patas pa' arriba como la puerta de un Rambo Así que sígueme Que esto es solo una vez Y lo dudo mucho que se repita A menos que lo haga muy rico Muy exquisito Meneo de cintura bonito Y te invito a que bebas De nuevo a mi cama por segunda vez Si me dejas con ganas la primera vez Pero no te mames la costumbre Baby no te enchules Que esto es Viento, 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 viento Viento, viento, viento Viento pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato, ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Viento pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato, ingrato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Oye, yo te quede J.Killers J.Killers La promesa No necesito un tipo como yo No es la que oí del más sincero Que casi batolero lo hace todo Pero por ti todito lo entrego Nunca, nunca, nunca conoce una señorita Por dentro y por fuera tan bonita Ese cuerpo siempre lo ejercita Que casi batolero lo hace todo Pero por ti todito lo entrego Quiero ser de él en la cuarta El que vela tu espalda El que te lastime que luego aguante la carga Dicen que me esperes que todo lo bueno tarda Pero solgo a buscarte Si el desespero se alarma Le sonrío a la vida Pero conmigo muy cruda Viendo como igual te besa No hay peor tortura Sé que él no te conviene Y no soy la mejor figura Pero de lejos sé detectar toda la basura Mi reina Andas con un tipo que no es carna Andas con un tipo que la cela Y que la maltrata como quiera Pa' afuera Mi reina Andas con un tipo que no es carna Andas con un tipo que la cela Y que la maltrata como quiera Pa' afuera Mi reina Tu necesito un tipo como yo No me la doyte el más sincero De que soy bandolero lo acepto pero Pero por ti todito lo entrego Tu necesito un tipo como yo No me la doyte el más sincero De que soy bandolero lo acepto Pero por ti todito lo entrego Óyeme Deja el tipo ese Vente conmigo Que tu naciste para ser reina No marioneta de nadie Justin Quiles Jay Quiles The promise La promesa Los psicólogos Menes Los de la NASA Freddy Phantom Neo NASA Nenus El ingeniero Rich Music El nuevo talento Control de calidad Control de calidad Óyeme Esta es la nueva escuela Gusta el que le guste Duela el que le duela Encerra Un saludo Un saludo Gracias.